bien gracias ayer ya ni amable esterevidente miren como había dicho al principio me dentro de mi tema voy a tocar previo voy a hacer unas críticas al sistema municipal dominicano pero a la vez voy a reconocer el esfuerzo que el gobierno central hace en favor de los municipios pero como así el el esfuerzo del gobierno en favor de los municipios explícame fíjate vamos a ver vamos a empezar por ahí me gusta saber resulta que en base al a la constitución aunque no esté definido por constitución como el cuarto poder para mí lo 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 planteo como el cuarto poder el cual representa a los gobiernos locales quienes su sostenibilidad empieza con el aporte a cargo del presupuesto nacional por ser una entidad descentralizada autónoma y con capacidad jurídica de actuación a través de la ley 166 el estado y de la ley de presupuesto el estado distribuye una proporción del presupuesto nacional en favor de los municipios con los cuales están proyectados individualmente a nivel nacional los 158 municipios para sus fines a cargo de un presupuesto que ellos mismos elaboran y votan partiendo de ahí cada municipio tiene claro que estaría ejecutando cada año pero esto no quita de que el estado nacional aborde temas fuera de ese presupuesto que anualmente o mensualmente el presupuesto nacional aporta a los municipios y que cada municipio para sus fines también ha creado la las bases de arbitrios que le permiten tener una recaudación propia se entiende esa parte recaudación propia que muchas veces con lo que recibe del estado más la recaudación propia no alcanzan a completar su presupuesto para hacer grandes obras en los ayuntamientos en los ayuntamientos ahora el gobierno dentro de esa gestión y la propia ley lo admite la 176 que define los servicios y obras municipales que pueden ser de gestión propia como indirecta por el estado nacional que en este caso ha destinado cuatro mil millones adicionales a lo que ya recibe de la del presupuesto nacional que no es el presidente que lo otorga sino la ley que de hecho los municipios debieran de estar recibiendo para sus fines el 10% según la ley ok pero solamente recibe unos unos tres puntos y algo de ese presupuesto nacional entonces una preguntita y escúchame que te estoy anarquizando tu tema verdad te estoy torpeando pero sería interesante para no sería más fácil tratar de cumplir o subir el por ciento de lo que le corresponde al ayuntamiento que estarse lo dando en una actividad no no se ve eso como medio te lo voy a dejar a ti una preguntita no no te lo voy a dejar a ti porque lo correcto sería vamos a ver que se complete el 10 por ciento que debe de tener el presupuesto nacional llévalo a seis por ciento pero vamos a suponer ahora mismo no llega ni a un cuatro ajá llévalo de lo general ciertamente tú has escudriñado que el presidente por su capacidad económica como presidente y administrador ha sacado cuatro mil millones de para inversión general del país y lo ha destinado y lo ha especializado para apoyar obras de infraestructura a los municipios lo correcto hubiese sido pero a quién se le va a deber eso políticamente la política es lo que voy a criticar que yo dije al principio que yo dije al principio voy a hacer unas críticas pero a la vez voy a reconocer el esfuerzo no lo dije al principio lo advertí porque también allí hubo un despliegue en el día de ayer cuando el presidente anunciaba con bombos y platillos de cuatro mil millones de pesos en favor de los municipios para que estos sorteen su suerte en cada uno de los municipios incluyendo a san francisco que el alcalde estuvo presente porque pude hablar con él durante la mañana de ayer y serían destinados para obras de infraestructura como aceras contene mejoramiento de 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 obras del mismo municipio pero hubo un despliegue de entidades que dicen ser parte de la municipalidad la única entidad municipal son los ayuntamientos ahora en costos para el estado y para los propios municipios están una serie de sanjihuela la federación dominicana de municipios recibe dinero de que es una entidad una ONG porque no es una entidad oficial lo único que hay es un club de de alcalde yo siempre lo he criticado un un mundo que de mujeres municipalistas eso no tiene que también recibe dinero de los municipios la asociación de regidores que apenas recibe nada la de los distritos municipales señores que es una entidad dependiente del municipio cabecera que yo siempre he dicho que por politiquería le hemos desvirtuado el poder de los municipios y yo como municipalista porque el el distrito municipal es una es una es una una dependencia de realmente del municipio pero quieren ser alcalde también la ley lo establece así y quieren ser alcalde en su actitud hablan de como alcalde ayer todos tuvieron una opinión frente al presidente y eso es incorrecto porque si tú tienes una entidad como es la la misma pero fíjate otra cosa la otra entidad que yo te la voy a buscar aquí tengo la ley aquí a mi lado el artículo 109 dice vamos a ver qué dice el artículo 109 pero una preguntita yo sigo sin entender el 4% de la educación se le entrega directamente al ministerio al ministerio no es el gobierno como tal que va a hacer una actividad ya se entrega de del porciento no no sino que eso va destinado eso va destinado como presupuesto no sería lo correcto atención que el presidente en vez de estar haciendo un acto para entregar cuatro mil millones de pesos diga bueno estos cuatro mil millones de pesos representa tantos porcientos para los para los ayuntamientos y que eso le llegue de manera directa a través de hacienda no sé eso se llama es un asunto de la política de nuestro tradicional de nuestro país de que haya una haya una especie de paternalismo no lo puedo dejar de reconocer aunque no aunque para nosotros como luis si ha sido un presidente distinto estar no no pero hablemos de los cosechos está reconociendo un acto de utilizar los fondos del propio estado en beneficio de tu imagen como presidente bueno eso ya es una posición que tú la describe así pero yo lo estoy viendo dice la ley no debe ir ese fondo de manera directa al al ayuntamiento no los cuatro mil millones se han destinado fuera del presupuesto que va al porque el gobierno tiene que darle dinero de manera particular a los ayuntamientos ahí que va a hacerlo con la gestión de los distintos municipios que tú sabes que en esta gestión se logró que el prm tuviera mayor representación y que no era lo mismo gobernar entre municipios que no fueran del gobierno y eso hace que quizás viabilice por gestión de de un municipalista que debo de reconocer que víctor de asa que hoy es el presidente el el secretario de la liga es decir el director de la liga municipal dominicana que si es una unidad de del estado oficial que no lo es fedomo pero quiero decirle que la liga ya no tiene las funciones que tenía antes porque la liga pasó de ser una entidad de intermediación ante los municipios del estado a una a una entidad como dice el artículo 105 en que tengo aquí en mis manos la ley 176 dice la liga municipal constituye una entidad de asesoría en materia técnica y planificación dirigida por un secretario general que hoy es víctor de asa electo por los síndicos y de plan y los municipios y distrito nacional párrafo para obtener el cargo secretario general de la liga dominicana los candidatos deben poseer menos la siguiente cualidad de poseer un grado universitario en economía derecho contabilidad administración y demás mostrar una amplia experiencia en materia municipal víctor de asa tiene incluso obras escritas cualquier otra que se establezca por ley funcione promover los de todos los medios a su alcance los mejores relaciones y el más eficaz espíritu de cooperación entre los municipios de la república dominicana y el gobierno central ahí se cumplió esa función porque víctor de asa en la gestión ahora lo que yo critico lo que tú criticas que en vez de recibirlo la liga y lo manipule la liga lo reciban los municipios que tienen organización administrativa real con los controles impuestos por la ley y cuyo recurso destinado especialmente para esos fines puede ir directamente a los fondos para esos finos exactamente porque si ese dinero debe llegar que no puede sino que debe llegar a través de lo que establece la ley a través del por ciento que se le asignan los ayuntamientos porque el gobierno central tiene que darlo como un aporte porque si sabemos que luego eso se convierte en un instrumento político lo que pasa yo como presidente de los cuatro que le corresponden a ello le estoy regalando le estoy aportando cuatro mil millones de pesos que pude haberlo hecho de manera directa como establece la ley es la pregunta que yo me hago mira está correcta tu inquietud pero resulta que como ya ha dicho ya como he dicho antes al tener ya completado por ley en el presupuesto nacional estos fondos ciertamente no son de los municipios o no eran de los municipios en principio se especializaron posterior de la gestión hecha por la liga que dentro de sus funciones está la de hacer ese tipo de función pero a donde veo una debilidad que louis va a tener que definir si quiere ayudar a los municipios y es en en desmontar de forma gradual lo que son lo que yo digo unos órganos que se han formado extraoficiales que están recibiendo fondos del estado a través de los municipios y parece ser que no tienen ninguna regulación porque hay unos individuos que son presidentes y a la vez de estas organizaciones ONG que se supone que son sin fines de lucro reciben salario incluyendo a ex presidente todavía se le mantienen salarios por haber sido presidente a costa del estado y de los municipios que bien pudieran estar manejando sus recursos y eficientizar su administración es la crítica que he hecho en base a lo que se ha formado en torno a los municipios debieran de permitir que los municipios comunidades administrativas realicen su función de forma eficiente pero también que es asertiva con respecto a recibir el dinero que le corresponde sin manipulación y sin tentáculos que ahora le sacan proporciones importantes sin que el mismo municipio tenga control de ellos es decir yo te apoyo te doy esta cantidad de dinero para que tú haga una gestión pero recuerda que luego eso tiene que venir para atrás en mi reelección bueno ya esa parte no o sea a mí no pero a mí no me quieran engañar con un chupete verdad tan muchas gracias 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 por tu comentario del día de hoy vamos